Ahora si quieres, cierra los ojos, respira hondo, el aire e imagina. Me faltan islas, no soy capaz de pintar el viento. El agua cura las heridas del ayer, las demás se las lleva el tiempo. La costa se desdibuja y ya solo quedan mares abiertos. Los niños siguen jugando siempre en los parques, aunque se acaben todos los mundos. La vida se ría carcajadas de nosotros mismos, la atmósfera se enfada en el universo y nos pide rescate y paracaídas. Caer y levantarse es la clave, se está también en Australia. Pintarse la cara debería ser obligatorio y brindar con la izquierda y mirándose a los ojos. Emocionarse ante el espejo, notar tu mirada en el otro, reflejarse en el viento y danza en islas sobre el mar. Si respiras, se mueve el mundo. Las mujeres de mi vida se ríen a carcajadas. Solo ellas son capaces de cambiar el mundo.